Música Me gusta lo bueno, lo malo mensal Aquí soy yo, pasa la pegada No me importa nada, no estoy bien loco Me gusta la nota, algo de otro poco Así soy la neta, el verbo planeta Disfruto mi vida de esta manera Mujeres, adián, algo tan animal Tengo tu conocimiento y yo no sé de igual Que se forje por trabajo para continuar mi ser Música Música Me gusta lo bueno, lo malo mensal Hoy soy yo, pasa la pegada No me importa nada Hoy no ando bien loco Me gusta la nota, alcohol y el perito Así soy la neta, el verbo planeta Disfruto mi vida de esta manera Música 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 Música